Hola a todos, bienvenidos a este espacio de cubos compartido entre vosotros y yo, un espacio que en esta ocasión es muy pequeñito, casi en dos dimensiones, y es que se ha reunido aquí toda la familia para darle la bienvenida a un nuevo integrante, un nuevo integrante que viene de los mundos de Rubik, y que si os parece, vamos a ver todos juntos, ¡al ataque! Y si os parece, vamos a hacer un poco de espacio, vamos a quitar cosas de por aquí, vamos a dejar solamente unas cuantas en pantalla, este, que lo tengo muy olvidado, y vamos a meterle mano por fin a este paquetillo, que ya estáis viendo, pues efectivamente es muy planito, dos dimensiones, y si estáis atento a las últimas noticias, los mundos de Rubik y cubo o puzzle en dos dimensiones, solamente puede significar una cosa, ¿dónde está? ¿dónde está la cabeza de esto? ¿estará por este lado? Vamos a ver. Y es que esto que vais a ver aquí va a ser un cubo que viene impreso en 3D, y no es un diseño, bueno, no es un diseño original, es un rediseño original, pues, de un cubero que conoceréis, nada, me he abierto a las bravas, de redes sociales, y que además, pues, he faltado un poco a mi habitual filosofía de no comprar un cubo nuevo hasta que no tengo resueltos los anteriores, porque esto iba a ser visto y no visto, estaba seguro que si me esperaba un poquito más, no me iba a llegar la ocasión de poder pillar ninguno. Aquí no hay nada, la tarjetita de los mundos de Rubik, que es la tienda española, que nos ha permitido, pues, masificar, un poquito, pequeña escala, pero masificar este puzzle. Impreso en 3D, una bolsita que siempre viene bien, y aquí tenemos, estáis viendo que es chiquitín, es más pequeñito de lo que esperaba, y eso que todavía está dentro del empalaje. Muchas gracias por el pedido, que lo disfrutes. Vendrá el habitual, sí, no olvides seguirnos en Twitter, pues todavía no tengo Twitter, la verdad es que es una cosa que siempre he tenido ahí pendiente, pero la verdad es que ahora mismo tengo en Instagram. Siempre os lo dejo ahí abajo por si quieres contactar conmigo, pero no acabo nunca de prestarle toda la atención que quisiera, y no me he puesto a abrirme una cuenta más en otras redes sociales. Vamos a abrir esto con mucho cuidado, porque si no me equivoco, viene con una cajita también, o una funda personalizada, y no quisiera cargármela. Así que vamos a ir muy despacio. Bueno, si tardamos un poco más en este unboxing, pues tampoco pasa absolutamente nada. Cuidado. Este puzzle, ahora mismo, ya os digo, además no estaba yo equivocado, este puzzle voló. Su propio diseñador hizo un vídeo explicándolo, cómo lo sabía el proceso de creación, cómo de dónde había sacado el diseño, qué tal le habían quedado las pruebas que había hecho, y efectivamente cuando él casi lo estaba apuntando en su canal, pues apenas quedaban dos, y me parece que ya están agotados. Bueno, pues espero que más adelante vuelva a ver la posibilidad de tenerlos disponibles, si es que os gusta. Y efectivamente, ahí lo estáis viendo, su diseñador, su rediseñador, es JC, y el puzzle que va a salir de aquí dentro es el Quatrium. ¡Bum! ¡Qué bonito! Vamos a dejar, si os parece... ¡Ahí va! ¡Qué bien! Se me caía, ni siquiera lo había visto, viene con un juego de stickers extra. Vamos a ver si son del mismo color, supongo que el repuesto será exactamente igual que el diseño original. Estoy hasta nervioso. Y es que me parece un cubo muy, muy, muy bonito. Pues sí, estáis viendo ahí que es el mismo diseño, naranja, amarillo y azul. Bueno, pues lo ponemos por ahí, y aquí lo estáis viendo. Es este puzzle en dos dimensiones, que además es que una cosa que me ha flipado, y es que en el vídeo en el que muestra el diseño, está impreso de una sola pieza. Eso me ha dejado loco, el poner la impresora a funcionar, y que no haya que luego ensamblar las piezas, sino que todo este mazacote haya salido de una sola tacada. Claro, eso tiene el inconveniente del que él nos avisa de que no hay que liarla, porque no se puede desmontar, no se puede fastidiar. Como se nos fastidie el cubo, es posible que ya no tenga arreglo. Bueno, pues lo estáis viendo. Tenemos dos círculos paralelos con dos ojes de giro, que tienen todas estas piezas de intersección, que además los giros son en intervalos de 90 grados, por lo tanto, como él nos explica en su vídeo, lo que tiene alrededor es como un eje cuadrado, por así decirlo, una disposición de cuadrado, y de ahí viene lo de cuatrium, supongo. Y estáis viendo que las piezas que tenemos son, pues, estas grandes, los centros, luego esto que serían, por así decirlo, las esquinas, y luego estos petalitos triangulares que rodean a las esquinas. Me parece un diseño alucinante. Yo he optado por esta versión en base negra, sabéis que prefiero siempre la base negra, pero además es que la apariencia hueca me encanta. Lo único apega que pudiera ponerle sería la elección del patrón de colores, pero tampoco me disgusta. Simplemente es que el naranja no es de mis colores favoritos, pero no me parece que quede nada mal. Y además, nos lo enseña él en su vídeo, y a ver si puedo encoger un ángulo de luz que nos permita verlo. A ver, no sé si ya lo estáis viendo, esto está lijado sobre la impresión, y ahí aparece el logo de JC. Pero es que además está pensado, como él dice, para no apilarlo como un pasapapeles, sino poder ponerlo en la estantería sin necesidad de base, así, para verlo. Bien bonito, ¿no? Bien bonito me parece, la verdad. Todo se ha dicho. Bueno, pues además, el giro, pues como él bien nos dice también, y lo puedo confirmar, es estupendo. Parece, bueno, a mí lo del spinner no se me da igual de bien. Ya lo estáis viendo que no, pero sí que es verdad. A ver, vamos a centrarlo así para no hacer el mongo. Pero sí, estáis viendo que gira perfectamente. ¿Veis? Una rueda sin problemas. Vamos a ver la otra, si os parece, también sin problemas. No tengo ni idea de cómo se resolverá esto. Es verdad que JC dice que le costó un poquito, pero sí que es verdad que también es que le echó bastante tiempo. Pues claro, al ser su puzzle, al ser su cubo y ser su diseño, pues estaba más entregado en probarlo. También nos deja la pista de que va a haber que darle bastantes giros a esto para conseguir llevarlo a su patrón, a su patrón original. Contamos con la experiencia de todo eso que estabais viendo ahí al principio del vídeo, y además contamos con el hecho de que tenemos algunas piezas que son similares, son intercambiables entre sí. Eso puede ser un acierto, puede ser una ayuda, o puede ser totalmente un fastidio. Mucho cuidado con eso. Y si os parece, sin paños calientes, porque últimamente siempre os cuento que lo que busco es un cubo que me dé realmente un reto, que me sea difícil de resolver, que se quede en la estantería mucho tiempo, pues si lo que queremos es eso, nada de pruebas, nada de experimentos, y vamos a mezclarlo ya. A mezclarlo ya de tal manera que no tengo ni idea, porque estoy aquí hablándoos en cámara, de qué está sucediendo con el cubo, y voy a tener que empezar de cero. Y además, con este no tenemos la posibilidad que si teníamos, por ejemplo, con los geranium, que si por alguna de aquellas nos liamos y queremos resetear el cubo para empezar desde el principio a resolverlo otra vez, y así sacar algoritmos desde un cubo ordenado, que siempre es más sencillo, pues simplemente le quitábamos los tornillos y volvíamos a empezar. En este, como está impreso de una sola pieza, eso no es posible. Así que, aquí, este se une a la colección, sabiendo que es uno de los cubos, que si no vuelve a su estado resuelto por mis propios medios, pues así se va a quedar. De todas maneras, tampoco importa mucho que se quede deshecho, porque estáis viendo que incluso el patrón deshecho es casi tan bonito como el propio patrón sin mezclar el resuelto. Así que, sin ninguna pena y sin ningún apuro, vamos a darle vueltas a esto. Bueno, vamos a darle caña. Y bueno, ya he llegado a esa situación, o tengo esa sensación de que como el puzzle no tiene muchísimos colores, ahora ya, pues darle vueltas casi que en algunos giros concretos parece que lo estás deshaciendo, pero en otros concretos parece casi que lo estás volviendo a resolver. Bueno, como os he dicho, ahora mismo ya no está disponible en la tienda. No sé si os he terminado de contar, porque los unboxings, como no me los puedo preparar, se me va la cabeza, empieza a divagar, y os cuento mil cosas sin terminar ninguna. Que entre los diseños que había disponibles, pues estaban el base negra y el base blanca de tipo sólido, es decir, las piezas estaban rellenas, no eran huecas, y luego estaban los dos, los mismos dos, base negra y base blanca, en esta disposición, en esta apariencia de piezas huecas, que como bien dice JC, pues me parece que es un poquito más exclusivo, obviamente, sea exclusivo o no, la apariencia es impresionante, y no se podía dejar pasar esta oportunidad. Os voy a dejar, si no os lo he dicho ya, que creo que no, el enlace al vídeo donde JC nos enseña, pues eso, el proceso que ha llevado, de prueba y error, montaje, desmontaje, impresión, al final, para llegar a mostrarnos este cubo. Os dejaré también el link de compra, aunque ahora mismo, pues ya no estén disponibles las versiones, por si en el futuro vuelven a estar, si os interesan, y si queréis haceros con una, yo sé que los cubos en 3D, pues, perdón, en 2D, los 3D son los habituales, lo que pasa es que es una impresión en 3D, aquí al final las Ds se nos van a liar todas. Los cubos en 2D, pues no son mayoritariamente los preferidos por los cuberos, pero yo creo que este cacharrito, pues tiene una apariencia y un funcionamiento que merece, aunque sea de tipo anecdótico, pues estar en la colección. Así que bueno, ahora mismo ya no queda más que contaros, lo que quería era rápido, pues enseñaros el cubito, también tenía prisa yo por sacarlo, porque quería ya tenerlo en las manos, no dejarlo ahí una semana en la caja hasta que tuviera hueco para poder hacer un unboxing en condiciones, entonces, nada, se ha quedado un vídeo chiquitín, os iré contando como siempre en vídeos subsiguientes qué tal se me da el proceso de resolución, como siempre, dejadme en comentarios qué os ha parecido, lo dejamos por aquí, aprovechando que tiene ese dibujado en la base, a ver qué ahora visual emociona, para no tener que utilizarlo, como si fuera un pisacopeles, y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos!